Muy bien. Si alguien le puede avisar a Katia que vuelva a entrar, por favor, porque como creo que no tenía la cuenta institucional, el sistema la sacó. Bueno, muy bien. Dígame. ¿Subió algo? A ver, no, todavía no. Ustedes están viendo ahorita, se están viendo ustedes mismos, creo, en su pantalla. Aquí, si se dan cuenta, les estoy señalando una manita. Esa manita es la que tienen que cliquear cuando quieran hablar. Es para que levanten la mano, ¿no? O sea, es así. Muy bien. Ahora vamos a empezar la clase. Vamos a empezar la presentación. El video que les envié, empezábamos viendo, ¿sí ven el alfabet? Sí. ¿Qué es el alfabet? Aquí está el alfabet. Un momentito, por favor. A ver. A ver, muy bien. Entonces, aquí tenemos el alfabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ¿ok? Ese es el alfabet. Estos son los conocimientos previos que ustedes deben traer de la primaria, ¿ok? Los que no hayan tenido inglés en la primaria, que creo que son la gran mayoría, pues bueno, es una forma de aprenderlo, ¿ok? A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. No se preocupen que yo luego les mando esto para que estudien en casa. Vamos a ver el siguiente tema. Esta es una tabla que contiene los saludos, farewells y expresiones de cortesía, ¿ok? Entonces, aquí tenemos los greetings. Buenos días. ¿A partir de qué hora empezamos a usar good morning? A partir de las doce de la noche, de doce de la noche hasta las doce del día, decimos good morning, ¿ok? Si es la una de la madrugada es good morning, así, así, hasta las doce del día, empezamos a decir good afternoon. Good afternoon es el mediodía. A partir del mediodía empezamos good afternoon, ¿ok? The noon, the noon es el mediodía. Good afternoon, buenas tardes. Good morning, buenos días. Good evening, buenas noches. ¿A partir de qué hora empezamos a saludar con good evening? A partir de las seis treinta de la tarde cuando se está ocultando el sol, ¿ok? Entonces, luego tenemos hello, hello, hi, hola, what's up, qué onda, what's going on, qué pasa, How are you doing, qué haces, luego tenemos farewells o despedidas, bye, goodbye, see you later, see you tomorrow, hasta mañana, see you later, hasta luego. Good night, good night, buenas noches, good night es una despedida. De ninguna manera se puede usar good night como saludo, es una despedida, ¿ok? La usamos cuando ya nos vamos a retirar, nos vamos a ir a descansar, ¿verdad? Good night, es una despedida, que no se les olvide. Y a partir de qué hora, pues a partir de que te vas a retirar de algún lado para irte a descansar. See you soon, hasta pronto. Thanks for coming, gracias por venir. Come back soon, vuelve pronto. Cortes expressions, welcome, bienvenido. How are you? ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? How are you today? ¿Cómo estás hoy? I'm fine, thank you. Así se contesta. How are you? ¿Cómo estás? How are you today? ¿Cómo estás hoy? I'm fine, thank you. Si no estoy bien, I don't feel good. I don't feel well. I don't feel fine, ¿ok? ¿May I help you? ¿Te puedo ayudar? ¿May I come in? Eso es cuando llegamos tarde al salón de clase, llego tarde. ¿May I come in? ¿Puedo pasar? ¿May I drink some water? ¿Puedo beber agua? Thank you. Gracias. You're welcome. Vamos a pasar al siguiente tema que es un pequeño diálogo, ¿ok? Nada más denme chance de mandarles, por favor, disculpen. Les voy a poner aquí a algunos compañeros que por alguna razón no han podido entrar o les sacó el sistema. Les voy a volver a poner el, el, este, a ver. Aquí rápidamente, por eso les digo que hay que ser puntuales porque me da pena que luego quieran entrar y no pueden. Luego, a ver, un momento chicos, por favor. ¿Alguien más quiere entrar? No hay nadie que quiera entrar. Bueno, vuelvo otra vez a compartir. Es importante que usen su cuenta institucional para que así no les rechace. A ver, un momento. Perdón, chicas. A ver. Bueno, vamos a seguir porque, porque si no me voy a pasar atendiendo a estos jóvenes y no voy a terminar y no es tan larga la clase para que hagamos el ejercicio. Ok, vamos a ver entonces el, vamos a ver entonces el, vamos a ver entonces el pequeño diálogo. ¿Sí lo ven, jóvenes? Sí. 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 Vamos a ver el diálogo. Sí, sí, sí. Madre, ¿cuál es el pequeño diálogo? Sí. 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 Hola, buenas tardes. Bienvenido. Mi nombre es María. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Pedro. Bienvenidos a ti, María. Bienvenidos a ti también, Pedro. ¿Dónde estás? Yo soy de Tabasco. ¿Y tú? ¿Dónde estás, María? Yo soy de Yucatán. ¿Cómo estás, Pedro? Yo soy 11 años. I'm in first grade. So do I. See you later. Bye, María. See you. De aquí, de este... De la llamada. La llamada. Les voy a poner el link para hacer, para que hagamos juntos el ejercicio. Vamos a hacer juntos. Esta es la tarea y, por supuesto, va a contar puntos. Va a ser su primera calificación de este curso escolar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora les voy a pegar aquí el link en el chat. Ustedes le van a cliquear y van a entrar. o vamos a hacer algo mejor para no hacer esto más largo. Voy a ir... Vamos a ver aquí. ¿Dónde está esto? Aquí está. Ok. Allá va. Ahí está. Pueden entrar. Ahí está en el chat. Ya les puse el Google Form, que es la tarea. Y ahora lo voy a compartir. Y ahora lo voy a compartir. Aquí voy a compartir para que todos vean cómo lo vamos a hacer. Ok. Es como una evaluación, maestra. Ok. Sí. Es una evaluación, precisamente. Este... Ahí está. Muy bien. A ver, este... Jackie Sánchez, dígame. Sí. Disculpe. Cuenta la pronunciación. No, señorita. Por el momento no. Por el momento no va a contar eso. Ok. Los que estén entrando, ahí en el chat puse un link. Denle click allá. Vamos a hacer el ejercicio, por favor. Dígame, Dulce. Dulce María. Adelante. Disculpe, maestra. Es que lo que pasa es que yo no estoy en el grupo de ustedes. ¿Y qué hace usted aquí? Sí, o sea, sí soy su alumna, pero no me permite entrar a su grupo. ¿A cuál grupo? Sí, está usted aquí, ¿al de Telegram o qué? Sí, al de Telegram. ¿Y por qué no le permite entrar? Me dice que está... no es compatible, no sé por qué. Bueno, luego lo vemos. Ahora vamos a dedicarnos a esto que no quiero tenerles acá mucho rato. ¿Ok? Muy bien, voy a... Dígame. ¿Puede mandar otra vez el link? Es que como yo me acabo de conectar, no me parece. A ver. Maestra, el examen, ¿cuántos puntos va a contar? Ahora lo van a ver. A ver. Es que por eso les dije que estuvieran puntuales jóvenes, porque ahorita hay todo... Hay una serie de personitas que están hablando que no pueden entrar. Es que no me agarraron, ¿eh? Desapareció, primo de primor. A ver. ¿Qué pasa con esto? Ok. Ok, ahí va de nuevo el... Ok, ahí está. Muy bien. Ahora, sin más preámbulos, por favor, los que tienen puestos sus micrófonos, sí les pido por favor que desactiven sus micrófonos. Muy bien, vamos a compartir de nuevo, vamos a hacer el ejercicio. Si no lo pueden hacer ahorita, pues luego ven la grabación, ya les dije que se las voy a enviar. Ok, vamos pues. Primero, aquí está. Vas a poner tu nombre completo, empezando por tus nombres y tu apellido. Luego vas a escoger el grupo al que pertenezcas y empezamos. Read. Por favor, no hablen. Escuchen y observen. Read, watch, and choose the correct answer. Lee, observa, y elige la respuesta correcta. Choose the right name. Elige el nombre correcto. Look at the picture. Observa la imagen. Observa la imagen. ¿A qué saludo corresponde la imagen? Good evening, good afternoon, good night. Good night. Good night. Very good. Good night. Muy bien. Entonces van a escoger good night. ¿Ok? Escoges good night, lo marcas. Pasamos al siguiente. Choose the right name. Elige la expresión correcta. Observa la imagen. ¿A qué corresponde la imagen? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Muy bien. Marquen good morning. Luego. Choose the right name. Observa la imagen. Look at the picture. Good night. Good morning. Good afternoon. Very good. Very good. Good afternoon. Good afternoon. Choose the right name. Look at the picture. Good morning. Good evening. Good night. Good evening. Good morning. ¿Cuál es? Good evening. Good evening. Very good. Good evening. Good evening. Es good evening. Good evening. Ya lo dijo compañero por allá. Muy bien. Ok. Next. It's 10 a.m. Good morning. Good morning. Good morning. Very good. It's 7.30 p.m. Maestra. Yes. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Acuérdense lo que acabamos de ver en la clase. Good evening. 7.30 p.m. Good evening. Good evening. It's 1.30 p.m. Good morning. Afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good morning, Maestra. Good morning, Maestra. I'm from Chihuahua. I'm from Chihuahua. Si hablan todos a veces se van a confundir. Please. Bien, Maestra. Where are you from? I'm from Chihuahua. I'm from Chihuahua. Very good. How are you today? I'm fine. I'm fine. I'm fine. Thank you. I'm fine. I'm fine. Thank you. Very good. Nice to meet you. 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 Thank you. Very good. Muy bien. Y ahora, pues les voy a compartir, les dije que les iba a compartir la forma en que paso lista. Para que vean ustedes qué maravillosa es la tecnología y por qué les pido que entren con su nombre real. Aquí tienen. Este es, donde lo vi, donde lo vi. Aquí está. Miren, este es el pase de lista. Participantes en la reunión. Aquí está, vean. Aquí aparecen ustedes la hora en que se conectaron. Maestra. Son todos ustedes. Maestra. Dígame. Dígame. ¿Aparezco yo como mi nombre, Manuel González? Una M. Sí. Ah, bueno. ¿Te cambiaste mi nombre? Sí. Sí, no hay problema, Manuel. Listo. Es que en la otra la estoy conmigo. Sí, ya apareces, ya apareces. No te preocupes. Gracias. Yes. Muy bien, chicos. Bueno, that's it. Eso es todo. A ver. Tarde, pero llegaron. No importa. No está bien la evaluación. Muy bien. Miren, si ya contestaron el ejercicio, perfecto. Ya me voy a ir solito. No me estén mandando fotos ni nada porque, pues, está configurado para que llegue el examen o el ejercicio solito. ¿OK? Pues, es todo, chicos. Este es, a ver, Francisco Alejandro, adelante, diga. Ah, Francisco. Ah, perdón. Levanté la mano porque yo no me había dado cuenta. OK, OK. No problema. Bueno, chicos, ya ven, es sencillo. No, este, hoy se nos hizo largo, pues, por los que sacó el sistema. Les pido, por favor, que traten de entrar con su maestra institucional. Dígame. Hazme una pregunta, maestra. Yo me llamo Emily Yudica Sañona Vendaño, pero parezco como María Vendaño. Hay que cambiarse el nombre. Hay que cambiarse el nombre. Les mandé un video tutorial, porfa. Miren, cualquier cosa, yo voy a subir, voy a subir la lista. Vamos a hacer eso, voy a subir la lista y quien vea que apareció con el nombre de mamá o papá o cualquier cosa, que me avise. Pero sí les pido, por favor, que vean el video tutorial para que aprendan a cambiar su nombre. Porque ya no, hay muchos de ustedes que tienen sus datos muy, muy medidos. No quiero que se acaben los datos con esto, ¿ok? Vamos a tratar de centrarnos en la clase, pues, para apoyar a sus compañeros que tengan ese detalle con el internet. Entonces, es todo. Al rato les voy a mandar esta clase que se está grabando para que los que no pudieron entrar por alguna razón vean la forma de cómo pueden resolver el ejercicio. Ok, ya les dije que está configurado, no se preocupen. El examen o el ejercicio llega solo, ¿ok? Gracias, bienvenido. Ok, chicos, dúgame. No me pude unir a toda la clase porque no me dejaba unirme. No problem, no problem, no problem. No worry. Ya les dije que les voy a mandar la clase grabada. Ahorita que terminemos, les mando el link para que la vean. Y los que no vieron cómo se hizo el ejercicio al final, ya saben que pueden adelantar, atrasar, detener el video. El video para que ustedes puedan ver toda la clase y la forma en que se resolvió el ejercicio, ¿ok? Teacher. Bueno. Yes. Yes. Thank you so much. Dígame. A mí, teacher. Teacher. A mí me costó mucho meterme, no me dejaba entrar a la clase. No se preocupe, ya les dije que si no vieron todo, les voy a enviar el video, ¿ok? Entonces, si no pudiste ver toda la clase, pues vas a tener el video y puedes adelantarlo, atrasarlo, detenerlo para ver cómo se hace el ejercicio. ¿Ok? Thank you, teacher. Muy bien, vamos a dejarlos aquí. Nos vemos el próximo lunes. Avísenle a todo mundo que ya estamos teniendo clase y acuérdense que esta es la primer calificación, ¿ok? Ok, maestra. Bye, bye. See you next. Bye. See you next. Bye, bye. 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 Thank you. Bye. Bye. Gracias.